hola a todos bienvenidos a canal de la instalación te traigo este vídeo tutorial sobre cómo instalar nuevos temas en visual studio code si los temas que vienen este por defecto no te gustaron de esta manera puedes instalar extensiones de temas o con otra página buscar temas nuevos ok antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten a de clic en la campanita para que reciban notificaciones bueno para buscar los temas que ya vienen por defecto en un piso de estudio code aquí puedes entrar a administrar y nos vamos a temas de color aquí te van a aparecer los que ya vienen por defecto como vemos si seleccionamos el tema claro si volvemos a poner tema de color o si quieren seleccionar a control más cada o control más te vamos a ver control más acá control más te y vamos a ver el siguiente tema claro como que no me graduó vamos a seleccionar el siguiente este tampoco que estos son los temas claros estos son los temas oscuros como vemos y ahí ustedes si les gusta algún tema de estos que vienen por defecto pues lo pueden instalar pueden instalar una extensión de temas que si nos vemos aquí en extensiones buscamos la siguiente extensión como vemos aquí les va a mostrar los las extensiones que ya tienen instaladas en este caso que ya tengo instalada la red español vamos a buscar la siguiente extensión esta la madera vamos a instalar es lo abrir next y como vemos ya nos muestra pues varios temas que vienen en esta este extensión que buscamos y es este vamos a así seleccionando y nada más van configurando el tema que quieren como vemos ahí va cambiando y ahí está bien bueno ahí se ve más o menos y así no les gusta por ejemplo este aquí les voy a dejar una página donde también pueden buscar varias extensiones que sería esta página bs contem aquí les aparece las que están en training para dark y para light entonces vamos a buscar un tono oscuro y aquí te dice cuántas descargas han tenido estas estos temas de aquí vemos entonces si te gusta algún tema por ejemplo vamos a ver este y llegamos en open in psc cost le damos en permitir siempre le damos a abrir y aquí nos abre este que es el one dark pro que es para ese tema le damos instalar y ahí está y ahí está se nos instaló entonces aquí ya nos selecciona cuál tema queremos instalar de éste miren está si buscamos otro y ahí está ya si quieren buscar otro tema estamos aquí y nos vamos a buscar otro tema y nos vamos a buscar otro tema por ejemplo vamos a ver este le damos open y está nada más le damos instalar y ahí nos muestra el tema ya si queremos cambiarlo vamos a cambiar este, nos cambia el tema ok, está ya y pues si quieren buscar más temas que tengan instalados ya por ejemplo nos vamos acá, aquí ya nos muestra todos los temas que están instalados de las extensiones que instalamos, ok entonces pues ya nada más ustedes buscan que tema oscuro quieren o que tema claro y lo instalan, ok y pues bueno con esto termino este video si les interesa saber como instalar Visual Studio Code o cambiar el idioma de Visual Studio Code a español aquí va a estar las tarjetitas al final del video para que vean mis videos anteriores de cómo instalar y cambiar el idioma y pues bueno con esto termino este video espero les haya gustado no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones nos vemos en la próxima, está en el canal Tani hasta luego, bye